Llevamos desde el 2011 ya con bastantes estudiantes que están interesados en el área. Afortunadamente hemos mantenido el parámetro de los estudiantes que quieren estudiar con nosotros. Por lo regular, al año estamos recibiendo entre 50 a unos 55 estudiantes por año. Viendo del tipo de población, pues también es la intervención del fisioterapeuta. No crean que es simplemente un profesional que se dedica a dar masajes o esas cuestiones, sino que su campo de acción es mucho, muy amplio y en diferentes tipos de problemas. Tenemos un convenio con la Universidad de España, en donde ya desde hace dos años nos mandan a sus estudiantes para que realicen movilidad con nosotros. Para ellos se les hace muy atractivo el hecho de realizar sobre todo la parte práctica con nosotros, que en sus países por lo regular siempre nos comentan que es de mucho menor carga en horario que en la nuestra. Y este es un plus para nosotros porque quiere decir que nosotros estamos contemplando más práctica en el área del fisioterapeuta para una buena formación profesional. Puede trabajar desde clínicas de fisioterapia, en SPAS, en laboratorios de movimiento corporal, en clínicas gerontológicas, en clínicas del deporte o incluso en empresas donde hay personas que tienen problemas relacionados con el trabajo y que por ende los pueden atender sin ningún problema. Voy a sugerir principalmente la página del UNACAR y tenemos también una página en Facebook que se llama Fisioterapia UNACAR. Allá nos pueden escribir y podemos agendar citas para que conozcan las instalaciones. Les podemos dar, por ejemplo, una clase muestra para que vean qué es lo que van a encontrarse si deciden estudiar con nosotros.